Chivas y Pumas lucharán codo a codo este domingo con toda su grandeza y tradición por evitar atorarse y por ende terminar al final de la apertura 2013 como el peor equipo del certamen. Es el duelo por zafarse del infierno, un superbol al revés entre dos de los llamados grandes de México en duelo para saber de una vez por todas quién es el más malo del campeonato. Pumas marcha en la posición 16 de la tabla con apenas 10 puntos con posibilidad sí de sumar a un 6, pero con la estadística de espalda, cuando ve que sus rivales son Chivas en Guadalajara, donde los universitarios no ganan desde hace más de tres décadas y la situación se agudiza al mirar que cierran el torneo ante Cruz Azul, rival con el que han perdido en Ceú 10 de los últimos 11 encuentros, toda una pesadilla. Chivas no desentona, suma 12 partidos sin ganar en la liga y es la segunda peor ofensiva del certamen, marcha en el último lugar de la tabla con 9 puntos solo encima de Atlante por diferencia de goles. Más malas noticias para ambos equipos, el empate de poco o nada le sirve para no terminar en el fondo de la tabla, todo porque Atlante, quien marcha con 9 unidades por debajo de ambos gigantes del fútbol nacional, tendrá vía libre para despegarse de obtener un buen resultado ante Cholos. Así, Chivas y Pumas preparan una de sus más épicas batallas, la que dirá quién es el peor equipo del fútbol mexicano.